Mujeres que impactan naciones tiene una promoción especial para el congreso de este año 2013. Adquiere tu tarjeta por tan solo 150 lempiras. Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2012. Venta de tarjetas en librería Carisma, colonia satélite, quinta etapa, instalaciones del Ministerio Internacional a cosecha. Para mayor información comunícate al 2559 8612. Mujeres que impactan naciones.